Cuando me dieron la noticia, mi primera pregunta fue, doctor, ¿y cuándo me voy a morir? Este es el rostro de una de las mujeres que han librado una lucha contra el cáncer de mama desde hace más de una década. Historias como esta se repiten en El Salvador año con año. Es algo bien difícil. Al inicio es como un knockout que le dan a uno. ¿Qué hecho que le digan que tiene cáncer? No, yo me había tocado la pelotilla como un tamaño de una semilla de nancel. Y ahí lo tuve, y ahí lo tuve, y así estuve bajando control, me miraban y no. Nunca me dijeron, te voy a estirpar esto, me estirparo, quiste de la mama derecha. Solo en el hospital de maternidad se atiende un promedio de 158 nuevos casos al año, de los que la mitad proviene del oriente del país. La mayoría de pacientes oscila entre los 45 y 55 años. Lo preocupante del caso es que la enfermedad ahora también se está cobrando la vida de mujeres más jóvenes, aunque no existe un registro sobre la cantidad de decesos. Hace dos semanas se nos murió una paciente de 27 años. y hace una semana me dijo una de las mastólogas de que en su consulta en una semana se había detectado a tres pacientes de menores edades, una de 24 y dos de 27 años. Por años, el cáncer de mama se vinculó a una serie de factores como la obesidad, los hábitos alimenticios, la ingesta de café o alcohol, así como el estar sometido bajo altos niveles de estrés. Los especialistas confirman que la enfermedad se debe a la mutación de un gen que se localiza en la célula de la mama, pero en la búsqueda de respuestas se han encontrado con la sorpresa que en muchos casos no tienen relación con el factor hereditario. Ciertos pesticidas que al metabolizarse en el cuerpo de la mujer, el metabolito último que queda en el cuerpo de la mujer tiene una estructura química muy similar al estrógeno, que el estrógeno es la hormona de la mujer. Y estos pesticidas son el DDT, entonces es posible que tenga alguna relación con eso, como una posibilidad nada más. Los médicos reiteran que la detección temprana de la enfermedad juega un rol determinante en la esperanza de vida de la paciente. Por ello se promueve el autoexamen, la visita periódica al ginecólogo y la toma de mamografía que puede detectar lesiones inferiores a los 2 centímetros. Este examen se practica a partir de los 40 años, pero en pacientes con antecedentes familiares antes de esa edad. Yo siempre después de una semana después de verte en mi menstruación, siempre cuando estoy acostada, cuando me estoy bañando, siempre me hago mi autoexamen. No, no toma mucho, quizás como unos 2 o 3 minutos lo más. No duele, me duele también, un poquitito, pero no, no es cosa del otro mundo. Pero las personas que viven con la enfermedad han denunciado que medicamentos como el gerceptin no es entregado a todos los pacientes en el seguro social, mientras que en otros casos deben esperar hasta 8 meses por una radiación, una demora que se convierte en agravante para su estado de salud. Tienen el material, pero es seleccionado. Aquel si viene y protesta, entonces ese es el que viene a ser. Aquí habla. Y lo peor es que el que no habla es el que está más anulado. Vamos a revisar qué es lo que está pasando con esto, pero si es necesario para nuestros del estudiante, tengamos nosotros compra de servicios. Si es que existiese alguna entidad privada que nos lo brinde, vamos a revisarlo. Y hablan de algunos medicamentos como el gerceptin, que no se le está dando a todas las personas, sino que son más electos. Hay medicamentos que están fuera del estado oficial y que nosotros no los podemos dar abiertamente. Tiene que pasar un protocolo. Quienes ya han sobrevivido a varias recaídas solo piden la atención médica necesaria, la comprensión de sus familiares y de las personas que las rodean. Sí, es muy difícil para las mujeres que el hombre acepte y que no la vea después con desprecio, como algo anormal, como algo que en realidad ya no vale la pena porque ya no está completa. Y la verdad que completa seguimos estando. Que no vean como que es una enfermedad que ya se murió, porque el problema es que la gente le dicen que tiene cáncer y piensa que se va a morir, pero no piensen que va a poder sobrevivir. Y le estamos demostrando que sí se puede. En el salvador punto com, Yensi Ortiz.